Muestra te Andrés para la cámara, manda un saludo. Ahí estamos. Armamos una rueda con el neumático que él tiene. Vamos a hacer la misma medida de manual machine, pero vamos a hacer un mini manual machine. Lo vamos a cortar acá, lo vamos a cortar acá. Y eso pretendemos que funcione para que sea un manual machine chiquitito, funcional, liviano y compacto. Así que lo primero que vamos a hacer es medir cuánto necesitamos para que tengamos el tope de la rueda trasera y el tope de adelante y no nos falte espacio. Me siento como el comparini, weón. Muéstrala a la gente, Boberham. Aquí vamos a cortar este entonces, que era de 75 y este es de 45. Un corte para allá, por acá y eso deberían ser las dos partes principales de esta pieza de ingeniería. Vamos a ocupar la mesa de corte, se podría hacer con una sierra circular y una escuadra, pero esto es lo que tenemos disponible acá, así que lo vamos a ocupar. Ok, Andrés, ¿cuáles son tus primeras impresiones de tu manual machine? Está quedando bonito. ¿No le dejaste el espacio hacia atrás? No creo que sea necesario porque tu rueda se apoya acá. Con todo esto hacia atrás, si te cuesta levantar la bicicleta, yo creo que te va a ser imposible levantar este pedazo de madera hacia atrás. Claro. Cuéntame, Andrés, ¿por qué un manual machine? ¿Qué es lo que está pasando con la técnica? Porque mi técnica del manual está media mala y nos hemos dado cuenta que en el rechazo al salto hay que meterle buen manual para tomar altura. Nadie dijo que iba a ser fácil. Me acuerdo, la primera vez que hice este manual machine pensé que iba a ser una tontera, y en verdad ha funcionado bien. Todo es martillo. Fijamos la primera pieza de nuestra... nuestra maravilla tecnológica. Tenemos la base de nuestro manual machine y ahora solamente falta hacer los... y esto está a 45 grados. Así que... igual. Realmente lo... ¿Por la mitad? Lo cortamos por la mitad y hacemos por lo menos estos dos de acá. ¿Cómo están las matemáticas? 23 dividido 2... 11,5. Bien. 11,5. Lo voy a dejar en 11 y lo voy a cortar para que queden los dos parejos. Muchas gracias, señor. Si es que no tienen la herramienta para hacer este corte, lo más recomendable es... comprar dos pedazos de madera más delgado. 45. 45. Bueno, va a dar por el ancho. Suficiente para mí. Voy a tratar, chicos, para que agarre el resto de la rueda. Esto es pura geometría... de la NASA. ¿Me pasaría el lápiz que está allá? Está allá la chica. El corte de este va más o menos por acá. Por ahí está. Así te aseguráis de que todos los hoyitos entran bien. Este no está noventa, está un poco hacia allá. Así que hay que empujarlo hacia acá un poquito. Ahí. ¿Sí? Agarra el neumático bien. Y ahora le tenemos que poner los dos de abajo. ¿Y ese de abajo qué función cumple, Juan? Te agarra la última parte del neumático. Aquí. Y le da un poco más de estabilidad. Ah. Debimos haber puesto este antes que el otro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los hoyos guías. Y ahora no puedo meter el taladro desde arriba. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si no está topando ahora, no topo, no me fijé. No, no topa. Tenis buena distancia. Sí. A veces topo y hay que hacerlo a un calado acá. Por suerte no topo porque si no ya estaría rota. Funciona perfecto. Cache. Juan, pruébalo. Esto va a ser burla. Adelante, señor. Arriba, 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 arriba. Grande, Juan. Le saqué la cadena porque si no la cadena hace presión y hace que sea más fácil el manual. Juan. Oja. Pero antes le hacís la fuerza que te es tan fácil echarlo para atrás, Juan. Bajáis el poto hacia el asiento derecho. No, no en diagonal. Derecho para abajo te agacháis y de ahí para atrás. Muchos brazos. Bajáis y te echáis para atrás y para echarte más atrás acercáis el pecho al asiento. Ahí echáis el poto para atrás con todo. Eso. Por ahí vais. Oja. Lo bueno es que cuando te la diáis no rompes la rueda. Es como un patín. Voy a ponerle pausa a esta cuestión para que YouTube no me... Lo estáis haciendo para arriba, mira. Oye, pero funciona el pequeño... Sí, no, sí está bien. Sí hay que agarrar la confianza y tirarse para atrás, ¿no? El pequeño manual, chichín. Estáis aquí, ¿verdad? Sí. Estáis haciendo como esto. Y para arriba. Tenéis que... Tenéis que hacerlo hacia abajo. Abajo comprimir para agarrar fuerza. Y de aquí tu poto para atrás va a llegar ahí. Pero si tú empezáis a tirar tu poto más para atrás, podés empezar a tirar el pecho hacia el asiento y podés colgarte aquí, ¿cachai? Claro. Y con eso no hay bici que no se levante. ¿Cachai? Ahora estoy bloqueado con el freno. Lo cual es trampa, mira. Pero por eso está suavecito el movimiento, porque es aquí abajo y hacia más abajo. ¿Cachai? ¿Verdad? No es dicho el hecho. Hay un largo trecho. Vamos Andrés. Eso. Eso es. Primero baja y después te echáis para atrás Estáis yendo en diagonal Ese es el movimiento más o menos Si lo haces más rápido Vais a levantarla al toque Es un riesgo que estoy dispuesto a correr Flectáis rodilla y brazo Derecho hacia abajo y te impulsáis hacia atrás Con todo Más Muy bien Listo ¿Y ahí le frenáis con el fondo trasero para equilibrar O tiráis el peso de nuevo para adelante? Tratáis de echar el peso de nuevo para adelante Pero cualquier cosa bloquea el freno Bien Bacán Cacháis que es como pura técnica Es pura maña Pero funciona Funciona perfecto y es chiquitito Y lo podes llevar en cualquier parte De copiloto Manual Machine de copiloto Oye Andrés me han preguntado mucho ¿Qué pasó con tu Polygon? La tiene Matías Me la robó Te la robó Mati Cuando compramos las bicicletas Las compramos directamente a Polygon Y al final me guié por las tablas de tallas Que aparecen en la página Y cuando llegó Me di cuenta que era un poco chica Leí la oportunidad Un poco chica Harto chica Un buen patín Este marco es más largo El de la M es cortito Entonces el dropper quedaba muy arriba y me molestaba No entraba un dropper más largo Iba pedaleando para arriba con el asiento Con la rodilla flectada Claro que al final tomé la decisión por talla Y esperando que algún día llegue una talla L Para probarla Veo que por talla debiste haber elegido XL Esta XL me queda bien Y a mi me queda chica Primero abajo y después para atrás Si tiráis el poto en vez de como para atrás, para arriba Para atrás, para abajo Vais a hacer más peso Ahí Pero pongo cara de vivo Si, los que gansan la onda Super bien Y Andrés, si te gustó tu nuevo manual machine Dale un like Si tienes algún amigo que pueda aprovechar de aprender un poco de técnica con esta rareza Hecha en madera, con muy poca madera y algo de creatividad Compárteselo y que tenga paciencia para hacerlo Y suscríbete al canal para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!